Nos encontramos en el monumento a Policarpa a Salabarrieta, también conocida como La Pola o Gregoria Apolinaria, nombre falso que utilizó para su pasaporte en el momento en que fue capturada por el ejército realista. Ella se desempeñó como costurera y eso le permitió ingresar a la casa de los españoles y obtener información para el ejército patriota. Es decir, ella era una espía. De hecho, la información que le envía en una carta a Alejo Sabaraín es lo que le permite al ejército realista interceptarla, capturarla y fusilarla finalmente el 14 de noviembre de 1817. Este monumento fue inaugurado en 1910 como parte de la celebración del primer centenario de la independencia de Colombia. La comunidad del barrio de Las Aguas le encarga el trabajo a Dionisio Cortés y recolecta un dinero que solo les alcanza para elaborarla en cemento. Posteriormente, a causa de su deterioro, en 1968 se decide fundir una en bronce. Y la persona encargada de este trabajo es Gerardo Benítez. En la parte del pedestal de la escultura se encuentra una de las frases más célebres de la pola. Pueblo indolente, distinta sería vuestra suerte si conocieras el precio de la libertad. ¡Pueblo indolente! ¡Cuán libertad sería vuestra suerte si conocieras el precio de la libertad! ¡Pero todavía no es tarde! ¡Ves que aunque mujer y joven, me sobra el valor para sufrir la muerte y mil muertes más! ¡No olvidéis este ejemplo! ¡Pueblo indolente! ¡Os compadezco! ¡Algún día tendréis dignidad! Si lo que queréis es mi espalda a los verdugos, ¡dejadme acomodar a mí sola!